Cristo Cristo, bendito a este lugar Cante don y contente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Santo, bendito a este lugar Cante don y contente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Cante don y contente de gracia y amor Bienvenido a este lugar ¿Cuántos tienen? ¡Aleluya!